Saludos visitantes de ShaleWeb.com Soy Daniel Reyes y en esta ocasión les doy la más cordial de las bienvenidas a esto que es el show de ShaleWeb Hoy que es un día bastante especial El sábado 14 de septiembre del año 2024 son las 11 de la noche con 12 minutos aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California, México Hoy aquí en el show de ShaleWeb estamos a unos minutos prácticamente de comenzar el día domingo 15 de septiembre del año 2024 Celebrar las fiestas patrias, lo ideal sería un tequila, no hubo para tanto Pero es aún más especial porque miren nada más lo que tengo aquí Es una botella de Whisky Valentine's, ahí está, mira, nuevecito de agencia Nuevecito de paquete 100% real, no fake, sin maña, sin artimaña, sin charla, tanería Valentine's, eh, fino Blended Scotch Whisky Whisky Escocés Este me lo compró Marte que porque él está ahí está ayudándome con las cámaras Y nada, vamos a destaparlo Vamos a hacer, ah, tengo por aquí el agua mineral de manantial también del Sam's Club Este, la acabo de sacar del refri Tengo esta agua tónica que también la puse a enfriar, está bien fría, es de la marca Shuipes Este, y ahí pueden ver, hay botanas, salsas, los quitos, unos vasos, copas, hay de todo Bien servido, aquí voy a, voy a tratar de hacerlo más rápido Va a haber segunda, tercera parte, eh, va a haber varias partes Dependiendo, porque aquí sí vamos a surtir de Video Machine Pues ya se la saben, lo voy a abrir y que les traen el ejote Ahí les va Ahí está, ¿me escucharon? El traen el ejote, ay, ay, ay Este parece botella de jarabe No trae, no trae, no trae válvula Que solamente permite la salida y no la entrada Bueno, algo malo tenía que tener esta botella Pues es de las, más o menos, ¿no? Valentine's Vele bien chido, no sé Voy a poner, voy a poner en este vaso grande Vamos a poner uno pequeño Sí, en este, para que vean el Para que vean el producto Ya con eso Ya con eso Wow, aquí lo veo a contraluz Color dorado Huele a caliente Ahí se ve el acrimeo Del alcohol Muy ya Mientras tanto Ah Ahí, perro Para servir un poco de agua mineral de manantial No, no es de la marca Peñanfiel Es de la del Sam's Club De la agua varaña Pero es de buena calidad, ¿no? Y nada, ya estamos a unas horas, minutos De estar celebrando El, el grito Este, pues este lo voy a aventar así, ¿no? Igual con un hielo Con no sé qué Tengo muchas ganas Y tengo muchas ganas de probar este Esos son rangaros Que me hizo Marta Hace tiempo Estoy salivando He probado algunos whiskies De la línea económica Este es como de los que más Pues no tan económico Pero ya saben Si estoy bebiendo esto Es porque lo agarré en un ofertón Aquí voy Huele caliente Este para el frío debe estar ideal Pues Saluta Estoy nervioso ¿Han probado el Buchanan? ¿Han probado el Buchanan? Hombre, qué delicia Hombre, sí me gustó Otro Es que, güey, tiene un olor caliente Caliente Está bastante soportable No está tan fuerte No sé si sea que Que tenía muchas ganas de probarlo Quizás sea eso Debo tener cuidado Este tiene Pues bastantes grados 40 creo 40% alcohol por volumen Está fuertecito Ahí me la voy a llevar calmada Tranquilo Ahorita tengo por ahí Unas botanas de camarones De mariscos Etcétera Ahorita igual Este No se vayan a perder La segunda parte Donde les voy a seguir aquí Chusqueando Haciéndoles hartos videos 4K Y celebrando ya Ya faltan unos minutos Para que sea ya 15 de septiembre Este Aniversario 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 De nuestra Independencia ¿Cómo es esta? Huele bien raro Pero más raro Están ustedes Y allá andan Caminando Saluta Ay perro Muy bueno Pues aquí con el agua tónica A ver si me preparo Ahorita alguna bebidata Hay alguna botana No se Barcel Tostitos Doritos Fleming hat No lo se Ahorita vamos a ver Que sale Con su salsita Vamos a seguir Voy a seguir haciendo videos Para que se pongan abusados Yo nada más Quería hacer este 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 video Que van a poder ver En mis canales Me voy despidiendo No voy despidiendo Suscríbanse al canal Dejen like Dejen sus comentarios Y díganme si ya los probaron Saluta Bien bueno Sabroso Sabrosísimo Dejenme sus comentarios Hasta luego Te daré natomiast Dejen 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 Gracias.